¡Muévete! 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 Levanten sus manos a los cielos Donde el reino de Dios llega Donde el reino de Dios llega El reino de las tinieblas tiene que moverse Donde el reino de Dios llega Donde el gobierno de Dios llega Los gobiernos de las tinieblas tienen que moverse Lo que dominaban no te va a dominar más Si señor Todo el reino del diablo será Todo el reino del diablo será Se va, se va Decláralo, decláralo Decláralo, decláralo Solo no ve, amados de Dios Todo el reino de Jesús Todo el gobierno tiene que ser removido Cuando llega el gobierno de Dios Todo el gobierno tiene que ser removido La Biblia dice que el diablo vino para untar, matar y destruir Pero que para eso apareció el hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Yo no sé si usted está aquí en esta tarde Pero todo el reino será movido Porque el reino de Dios está por encima de todos los gobiernos El reino de Dios está por encima de toda potestad Y toda fuerza espiritual de maldad La sujeto a mi voz Ahora en el nombre poderoso de Jesús Todo espíritu que diga vida Todo espíritu que anda a vida Los almenos al gobierno de Dios en esta mañana En esta tarde los almenos al gobierno de Dios Levanta tu palo al cielo Todo gobierno de Satanás tiene que ser removido Todo espíritu que gobierna, que domina las vidas Los someto en el nombre de Jesús A la autoridad de Cristo Y a la voz del varón de Dios ahora mismo Le habla todo espíritu Que obedezca en la voz Del hombre de Dios ahora En el nombre de Jesús de Nazaret Para esto apareció el hijo de Dios Para deshacer las sobras de la maitreza Para deshacer las sobras de la maldición Para deshacer las sobras de la brubería Para deshacer las sobras de la sexualidad Para deshacer las sobras del adulterio Para deshacer las sobras del diablo Donde quiera que haya un demonio Donde quiera que haya un demonio Ahora en el nombre poderoso de Jesús Ordeno por la palabra Esto no es con espada Esto no es con fuerza Esto no es con ejército Es con tu espíritu Dios Es tu espíritu que En caso de que los demonios salgan Es tu espíritu Dios Que espanta a los dulces Que espanta a los petroces Y en esta tarde Toma dominio sobre esta atmósfera Y nos lleva a cada espíritu escondido A cada hombre escondida Ahora en el nombre de Jesús Suelte a ese muchacho ahora Suelte a ese hombre ahora Espíritu Espíritu Y juntos Espíritu de las tinieblas Fuera 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 Tu Fuera Levanta tus manos ahora Diga conmigo en el nombre de Jesús Toda la fuerza del enemigo He expulsado de este lugar ahora Toda la fuerza del diablo Diga conmigo, la reprendo ahora Reprendo a todo espíritu inmundo Reprendo a todo espíritu de serpiente Reprendo a todo espíritu de pitón Reprendo a todo espíritu de Jezabel Reprendo a todo espíritu inmundo que opera Todo lo que vive la vida aquí ahora Todo lo que anda vida aquí ahora Todo lo que comprime vida aquí ahora En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Satanás Suelta las vidas Suelta los cuerpos Suelta la mente Suelta, suelta 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 la mente 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 ¿Cuánto bendicen a papá? ¿Cuánto pueden dar ese aplauso fuerte al Rey de Reyes? A su nombre Saludan